Hemos llegado al día que tanto hemos trabajado para esto, muchas expectativas, ya comienzan las emociones porque ya nos hemos encontrado con gente que hacía muchos años que nos veíamos y bueno, esperamos que sea como fue el día de ayer. Ayer ha sido un día hermoso también, los festejos a lo largo de todo el día con alrededor de casi 2.000 personas y hoy esperamos mucha cantidad de gente también. Fue mi primera escuela hace 60 años. ¿Cuál fue la experiencia? Suplente, hermosa, hermosa. Mis hijos hicieron la primaria también acá. Y bueno, recuerdos y lágrimas. Bueno, muy emocionada la vemos. Sí, me emociona el encuentro. Es una emoción muy grande porque ya tuvimos toda nuestra infancia acá, desde el jardín casi. ¿Qué año egresaron? Egresamos en el 2004. Y lo ves, está todo igual, así que entra y te trae viejo recuerdo y se te pone la piel de gallina. Así que nada, disfrutando y viendo mucha gente conocida. Y en lo personal, un día muy particular. Tanto yo como mis hermanos, vinimos todos a esta escuela, nuestra escuela 32, la escuela más vieja de la ciudad de General Roca. Una escuela que ha hecho muchísimos aportes por la educación y por todos los chicos. Cuántas historias, cuántas horas de amigos, de amistad, de enseñanza en este edificio. Así que acompañando los festejos, la celebración, en un día muy emotivo para toda la ciudad, muy especial. Pero por sobre todas las cosas, recién veía ex docentes, directivos, porteros. Cuando yo era chiquito, por suerte, no había 20 porteros, había nada más que 3. Hoy están presentes y me alegra muchísimo porque habla de las buenas personas que hacen a la calidad educativa que tanto necesitamos y por la que tanto tenemos que trabajar. ¡Gracias!